Sonideros de León, Guanajuato, Ciudad Cumbia Baila, mueve tu cadera y goza al ritmo de esta cumbia Y baila, todas las noches sin parar Mueve, con este ritmo loco y goza conmigo esta noche Que con mis amigos nos vamos a javiar Todas las noches nos vamos a javiar Todas las noches nos vamos a javiar Pienso en ti cada día en despertar Cierto que no aguanto mal Y esa eres tú Mueve, con este ritmo loco y goza Conmigo esta noche que con mis amigos nos vamos a javiar Mueve, con este ritmo loco y goza al ritmo de esta cumbia Mueve, con este ritmo loco y goza al ritmo de esta cumbia Todas las noches nos vamos a javiar 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 Gracias por ver el video.